Claro, lógicamente, pero no, dije, me sitan por ahí, como los patas me están buscando para que me maten desde más antes, ya, dije, es la hora, pero no, bacán, ya nos reuniremos, pues hombre, ya. Ya, listo, amigo Kevin, espero aquí por el suyo, ya. Listo, Barbosa. Ya, bacán. Ojalá sea sincero, pues hombre. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación, te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Lo que pasa es que ellos, ¿sabes qué? Están cruzando estos videos por la isla de cantillos y los negocios, y lo que quieren ellos es ir allá a un lugar que se llama... Ah, en La Palma, creo, es otro lugar, no recuerdo cómo se llama. Dios mío, por favor. Eh, donde ahí justamente quieren que los cubos a dientes con algunas personas de ahí, para que ellos saquen su reportaje, ellos no se van a vender, pues, y ellos... Ven, 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 por, ya, de más. Eh, por eso estamos, pues, por eso. No, yo no, es que yo no casi me confío, y a ti no, no te conozco, y los demás también me han fallado. No, mira, ¿sabes qué? Los que vienen aquí son de Willacks, compañero. ¿Y Willacks, qué es eso? Buenas, buenas, los están, los están contra los castillos Ya, bacán Oye, los medios nacionales, ustedes son la tierra, los de Claudio Ortiz, Claudio Toro Oye hermano, pero yo he revisado, ya te he investigado también, como me llamaste anoche Tú estás cobrando, pero comparte de la municipalidad de Chavinga Y me quieres sorprender, creo No, 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 yo no tengo ninguna cobranza, hermano, no tengo nada No, pero tú tres meses ahí figuras cobrando No, claro, yo no No, si no, son una sola mafia, lo hace por tactearme, nomás creo de pendejo eres No, 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 mira, mira compañero Ven, yo te voy a contactar con ellos, yo no, yo no te voy a entrevistar, nada más con ellos, yo te voy a contactar con ellos, nada más No, no, primero, mira, a mí me gustan las cosas derechas, sé franco Si va, va, y si no, también dime, no, pero hermano Mira, mira, yo, yo, Claudio, yo trabajo antes por la ronda positiva Y un expresado a mí recibo a radio positiva de Olo Chávez Para que él cobre de publicidad que justamente lo tiene sustentado Pero no, perdón, a mí Castillo, que no me puede decir, pero un son la tía, o sea, a mí no me puede decir Pues no, pero tú figuras, por eso yo te digo, yo ya te he investigado también ¿Qué piensas? ¿Que yo soy cualquier cosa? Mira, aparte de eso hay un tema que me incomoda a mí Porque voy a ser franco, a mí me gusta ser así sincero Exactamente ¿Tú eres pata de Eduard Saldania? Ah, sí, 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 sí Un de la prensa amarilla pa' siempre, Pedro Es defensor de Castillo Acerimo Ah, sí, sí, sí Defiende todas sus cojudezas, lo tapa todas sus cagadas, hermano Y es, y es, y es, no, pero no es que es su chamba, Pedro Y tú eres amigo del pata Sí, sí, sí ¿Y cómo somos amigos si ni nos conocemos en persona? Ya me quiere sorprender, creo No, no, viejo, no, mira, mira, yo tampoco no te conozco a ti ¿Sabes lo que pasa? Es de que yo, yo sí, he hecho la forma de conseguir tu número, ¿sabes? ¿A quién no te leí tu número yo y no me lo quiso dar? Luis Ramírez Esta es mi pata, mira, yo, o sea ¿Quién es Luis Ramírez? Luis Ramírez, fue de Hable Pueblo El periodista de siglo XXI Ajá, lo pedí tu número, lo dejaba en vista, mi mensaje Luis Ramírez, yo al final Al, aquí lo saco, tu nombre completo Para poder enviar tu mensaje Adiós a España Pata Barbosa, ¿sabes qué, compadre? No te paltees más conmigo Tú trabajas con ellos, hermano No, no, no No, 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 hermano Ya no me, no me cojudeces a mí Seguramente Mira, Kevin, escúchame Yo no te voy a entrevistar a ti Sino que yo, mira, cuando yo los patas Quieren ir con todo Yo digo, ¿quién? Un pata que, que se, contra los castillos Que se derribó David, no, es que yo lo he dicho a ellos Yo te voy a contar Si quieres, yo te voy a contar con ellos Si quieres Yo no te voy a entrevistar Yo no, bro Bueno, hasta el momento ya Ya he recabado información sobre ti Sobre tus contactos Y no te creo, hermano Te soy franco Amigo, sí, 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 sí Tienes razón Sí, 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 sí No, no, no te creo, hombre Mira, escucha Porque ya me han hecho la misma jugada De la fiscalía, de la contraloría Que por acá, que te vamos a apoyar Te vamos a dar la mano No Y nunca Siempre están en contra del pueblo Siempre a favor de los intereses De los corruptos, hermano Es que algunos lo utilizan a la gente Pues para hacer su beneficio personal Nos utilizan Nos utilizan Nos utilizan Los colegas Así son la mayoría, compañero Utilizan Hoy una entrevista Dicen, por favor Y con esa entrevista Los chantajean Pero al final Aquí no Sucede otra cosa Mira, ven Yo te voy a tratar Con los mismos colegas Que te muestran Sus credenciales Todo Los partidos De Williax TV Y tú, normal Te quedas con ellos Coordinas con ellos Yo no te voy a entrevistar tampoco, compañero Yo no te voy a entrevistar Para medio local Tú sabes Que yo para hacer lo posible Te voy a entrevistar Mira, sabes que vamos a hacer La cosa de manera diferente Que los de Williax TV Me citen de manera pública Y coherente Y yo estoy ahí Porque yo tengo toda la información Del distrito ¿Cómo te paso con el compañero? No, no, no Pero yo no sé quién estará A tu lado Puede ser tu compañero Puede ser tu hermano Tu primo No, 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 no Es conmigo Mira, tus trabajitos No me vas a hacer, hermano Ya, yo estoy viejo ya No, no, no Yo te estoy haciendo, compañero No, hermano Pero es que tu nombre Figura, pues, hombre Cobrando Acaso, hermano ¿Tú vas a cobrar Alguna cosa ilegal? A ver, ¿cómo quieres Que confíe en ti Después que cobres Hermano de la miscalidad? Es cierto, es cierto ¿Y a P.I.? Si no, ¿qué? Si no, ¿sabes qué? Yo le he prestado mis boletas Por el tema de que no tenía René P. No, pero, hermano Pero, no, o sea Por eso te digo Yo no puedo confiar en ti Si tu nombre figura Pero, hermano Como un beneficiario De los intereses de mi pueblo ¿Cómo puedo confiar en ti? Te digo ya de Tire Pero yo estoy aquí En el hotel El Río Amigo Ya, hermano Más bien Gracias por reconocer Que has cobrado Y el tema no No sé Yo dije que de repente De repente Dije que te vas a negar Que has cobrado El billete de Chadín Y dije Carajo este Se está haciendo el cojudo No, no, no Yo personalmente O sea Para mí no he cobrado Ni un céntimo Nada más Lo que me ha dado El tipo es De mi IGB Que yo pago del IGB Nada más Después Yo siempre le he prestado Mis boletas Pero eso me indica Que es claro Para yo que he cobrado Cien sol Pacientemente no Nada más le he prestado Compañero Ya, hermano Bacán Eso me hace desconfiar Pero yo desconfía También de ti bastante Mira Y si tú preguntas No tengo solamente Ponetas de Chadín También tengo Por ejemplo Pero ahí sí cobré yo De un mes A ver Un mes o dos meses Pero en Pacha Por ejemplo Ahí tengo Yo cobré Pero por publicidad Que verdaderamente Está sustentada Ahí en las radio Y en las redes sociales O sea A mí no me gusta Cobrar como otros Ya no Bacán amigo Ya no No hagamos redundante La cosa compadre Lo que a mí me preocupaba Era porque Un hombre figura Ahí como beneficiario Carajo Y este me llama En favor de la misma Parte de la corrupción Ya no Yo tengo derecho A desconfiar Pues hombre Incluso no Incluso te guarda Temor Sabes que me van a utilizar O me están Me están Teniendo la cama ¿No? Claro Lógicamente Pero no dije Me citan Pues ahí Como los patas Me están buscando Para que me maten Desde más antes Ya dije Es la hora Pero no Bacán Ya nos reuniremos Pues hombre Ya Listo Amigo Kevin Espero que Ponen Suyos ¿Ya? Listo Barbosa Ojalá Se es sincero Pues hombre ¿Y tú qué opinas De esta noticia? Déjamelo saber Aquí en la cajita De los comentarios No olvides Darle manito arriba Suscribirte A nuestro canal Y activar La campanita De notificaciones Para mantenerte Siempre actualizado Con noticias nacionales Hasta la próxima Número Vídeos Tiene la cajita Cájita Y activar En el De la cajita Y activar Y activar Y activar Y activar